Yo me voy a ir, me vengo. Ay, agadita. ¿Verdad que tranquila? ¿Verdad que ganamos? ¿Verdad, manda él? ¿Y para pararlo, cómo es? ¿Geniales? ¿Verdad? ¿Verdad, de otro aprendo? ¿Verdad, de otro aprendo? ¿Verdad, de otro aprendo? ¿Verdad, de otro aprendizaje? ¡Mamá! ¿Está él aquí? ¿No me siente? ¿Eh? ¿No me siente? ¿Normal? En el palo, parate No se friega Tirate de un solo El freno no te jala Suavecito Alagarte de la peineta de caballo Pégale en las nalguitas Y después Para irlos guiando Déjalo darle vuelta al mercate Dale, córrelo Es sencillo, papita Es sencillo, mejor Un palito Allá, hasta ver si yo Allá en la bolita Para allá Va, y ahora es mami Mami Es que es para que la vea Para que la vea Para que la vea Venga, solita Hasta que la vea Capitán No me acuerdo No me acuerdo Fíjese Hájelo caminar No me acuerdo ¡Venga! Bueno, saluda. ¿Tú vas a la cispita a usted, Dara? Dara, ¿tú vas a la cispita? ¿Está que ella no anda freno, ella? Dije, ¿puede dominar a ti? ¿Quieres que lo pueden dominar en el centro? ¿Va a querer comer? ¿Vaya a ir con el pache? ¿No te veo? ¿Vaya a ver? ¿Está hablando con mamá? ¿Quiere verlo? ¿Dónde está la pache? ¿No vayas con la pache? ¡Cúrrete! ¿Está hablando por teléfono con mamá? ¿Dónde está? ¿Una pache, mamá? ¿No me romes con el pache? ¿Vas a cortarla así? ¿Dónde está la caminada así? ¿O te quieres bajar ya? ¡Uy! ¿Ah? ¿Ves a ver, dale, chucha, pájame? ¿Cómo se va a la chiquita y talcada? ¡Mamá, mamá, 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 mamá! Como no tiene las cosas aquí, va a querer comer. No va a dejar de comer. Echa mucho el agua. ¡Muy, mamá! ¡Páralo! ¡Páralo! No, 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 no. ¡Páralo, mamá, mamá! ¡Páralo, mamá! ¡Suscríbete al canal!